Bueno, hola a todos, bienvenidos a otro vídeo más, yo soy Alex y hoy os traigo aquí a mi canal otro tutorial. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los jigs. Ayer puse una encuesta por Instagram, también lo compartí por mi página de Facebook y salió con 100 y pico de 6 que hiciera un tutorial sobre jigs. Entonces aquí me tenéis para poder explicaros un poco esto de la pesca del jigs y demás. Si me conocéis o si lleváis un tiempo siguiéndome sabréis que yo pesco prácticamente el 90% del tiempo que estoy pescando uso jigs. Entonces pues me he animado a hacer este vídeo para que vosotros conozcáis esta técnica y podáis sacarla el mayor provecho posible. Y bueno, vamos a empezar describiendo un poco este señuelo, que es este que tengo aquí en mi mano. Es un poco, a simple vista es un poco raro, esta consta de una cabeza plomada con un anzuelo adherido a ella. Y de la misma cabeza sale un antialgas, unos flequitos duritos que cubren un poco lo que es la punta del anzuelo. Y le van a salir unos flecos de silicona, de rubber... Y esto constaría lo que es el jigs, cabeza plomada con anzuelo, antialgas y flecos de silicona. A simple vista es un señuelo un poco extraño porque la verdad que no se puede asemejarse a nada que coma ningún pez de nuestras aguas. Pero bueno, para eso luego va a entrar en juego otro aspecto muy importante que son los trailers, que hablaremos el próximo día de ellos. Ya que sabemos un poco lo que es la anatomía de nuestro jig, vamos a hablar de los tipos de jig que hay, o que podemos encontrar más normalmente. Está el de fútbol jig, que es este de aquí, que los vamos a diferenciar por su cabeza, ya que el fútbol jig es redonda. Luego va a estar el flipping jig, va a ser con una cabeza puntiaguda para entrar en cobertura, para hacer flipping. Luego vamos a tener, por ejemplo, un micro jig o nano jig. Va a ser un jig muy pequeñito, con una cabeza muy pequeñita, que va a pesar muy poco, pues para pescar bases muy finos. Con un equipo fines, bases que estén muy empáticos, pues puede ir bien. Yo más o menos son los tres tipos que he usado siempre. El fútbol jig, pues me diréis por qué, pues por, es muy simple, por el tipo de pantanos que hay en las zonas que yo me muevo. Por ejemplo, yo me muevo mucho por Extremadura, sobre todo, también he pescado por Madrid o Ciudad Real un poco. Y entonces, pues ahí son tipos de pantanos de mucha roca, ¿vale? Entonces lo que vamos a, lo que va a predominar es la roca, las playas, los cortados. Y ahí va a entrar en juego nuestro fútbol jig, porque es una cabeza redonda y va a poder salvar muy bien estos obstáculos. Ya que si hay grietas y demás, va a costar un poquito más que entre. Luego está el tema del flipping jig. El flipping jig lo vamos a usar en zonas de mucha cobertura, ya que os he dicho antes que es una cabeza, un puntiaguda. Entonces, ese lo vamos a usar, por ejemplo, el ejemplo más obvio es usarlo en el pantano de Arrocampo Almaraz. Mucho cañizo, muchísima cobertura para el Black Bus, se va a meter dentro de ella, entonces nosotros vamos a tener que penetrar en esa cobertura. Y no hay mejor forma que usar un jig con una cabeza puntiaguda, flipping jig, para poder entrar en ellos. Yo, como os he dicho, lo uso siempre. No bates agua con este señuelo. Este señuelo, cuando más efectivo es, es cuando tienes claro perfectamente dónde está el pez, en plan en qué capa de agua está. Ahora estamos en invierno, pues lo normal es que el pez esté entre los 8 y 12 metros de profundidad, por ejemplo. Entonces yo, ya que tengo esa idea predeterminada de que está en esa profundidad, lo voy a buscar con el jig. Voy a meterme en esas capas de agua, por ejemplo, con un jig de media onza, que baja bien, y me voy a meter en esas capas de agua para poder pescarlo. Ahí va a ser muy, muy efectivo este señuelo, porque así que lo veis un poco feo, pues va a ser muy efectivo. Va a ser un ejemplo muy claro de un cangrejo. Va a imitar muy bien a un cangrejo, que es una de las presas muy habituales de nuestro Black Bus. Entonces, por eso es tan efectivo y pesca tanto. Imitar a un cangrejo, cuando le pongamos un trailer, pues va a ser tal cual como si fuera un cangrejo huyendo. Un cangrejo herido, depende del color que usemos y tal, que va a huir, y entonces el bus va a ir a por él. Básicamente, hay dos formas de usarlo. Yo lo he usado en todo este tiempo que llevo pescando con él de dos formas, y son muy sencillas. Yo, por ejemplo, me voy con el barco y me pongo a 10 metros, y sé que el bus está de los 4 a los 8, ¿vale? Pues yo lanzo y lo dejo caer hasta el fondo, hasta ahí todo perfecto, ¿no? Dejo que el jig caiga y se pose. Una vez que cae, lo voy a dejar reposar en el fondo, ¿vale? Voy a esperar unos segundos y voy a empezar a tantearlo con la caña. Lo que son movimientos de muñeca o punterazos, ¿vale? De subir y que el jig vaya pegando saltitos por el fondo. Voy haciendo así, vaya haciendo así, ¿vale? Y cada dos o tres saltitos lo voy a dejar un poquito quieto. Esa es la técnica que yo principalmente estoy usando siempre, o la que más uso. Ese va a ser el movimiento, primero. Y el segundo, que yo también he usado alguna vez, bastante menos, pero también hay mucha gente que lo usa y también es efectiva, es dejarlo caer, igual que en el anterior, dejarlo que llegue al fondo, pero esta vez, en vez de pegar saltitos y que suba y que caiga y dejarlo un rato, es ir arrastrándolo por el fondo, tal cual. Si lo llevamos arrastrando, lo dejamos que caiga y que se quede otra vez en el fondo quieto. A lo mejor le pegas un toque y lo ya vas arrastrando por el fondo. Eso también está muy bien porque a veces el cangrejo no pega saltos y sube para arriba, sino que se va arrastrando por el fondo. Y entonces, pues también es efectivo. Yo lo he usado bastante menos, pero sí que conozco amigos que la usan y también es efectivo. Una vez que conocemos a nuestro amigo, el Jig, a nuestro señuelo, que cómo se compone este Jig, cómo usarlo, en qué momentos o en qué capas de agua o cuándo tenemos que usarlo, vamos a entrar con el equipo ideal. El equipo ideal para usar Jigs, yo por ejemplo los que uso son siempre de media onza o alguno de tres octavas, pues yo mi equipo ideal para pescar Jigs es una caña heavy de tres octavas a una onza. Es la que yo suelo usar. Me encanta esa caña, tiene acción de punta, es un poco durita, entonces es muy rápida para poder clavar desde mucha profundidad, por ejemplo, 7, 8 o 10 metros. Vamos a necesitar una caña con una punta potente, una caña potente y una acción de punta bastante rápida para que en esa profundidad de tiempo aquel pez se clave. Os dejo por aquí arriba una tarjetita con el vídeo de la caña que os estoy diciendo, que ya la subí hace un tiempo y bueno, por si os interesa. En cuanto a carrete, pues yo suelo, bueno, yo uso un Tatula TIPR de ratio 6,3 y bueno, me funciona muy bien, es un carrete robusto, es un carrete de un ratio que está bien porque no es rápido ni es lento, entonces así el Jig lo manejamos mucho mejor. Y de sedal uso siempre fluorocarbono, un Seacuar fluorocarbono de 14 libras. Y ese es el equipo que yo utilizo, es el que mejor me ha ido, he probado muchas cañas, he probado muchos carretes y he probado muchos sedales y ahora mismo con estos tres que tengo son los que mejor me están yendo hasta el momento. Ahora vamos a pasar a los tips o consejillos que os puedo dar así un poco por encima a la hora de usar el Jig y es por ejemplo, el Jig cuando te viene en la bolsa, pues bueno, muy bonito y tal. Yo lo que hago es cogerle de aquí y cortarle con unas tijeras al ras del anzuelo, ¿eso por qué? Pues porque me gusta que el cangrejo, el trailer, sea más voluminoso, se vea un poquito más y no sé, me ha dado más resultados. No sé si es tema de que he tenido suerte cuando lo probé y ya lo he cogido como manía o no, pero bueno, me gusta mucho recortar un poco los flecos del Jig y que no queden tan largos. Otro truquito es cortar un poquito el antialgas, ¿vale? El antialgas lo que va a hacer es que nos va a evitar, entre comillas, de enganchar con piedras o tal, que a veces no es así, pero bueno, a veces sí que cumple su función. Y a la hora de clavar al pez también va a hacer un poco de tope a la hora de que salte o de que se afloje el sedal para que no se desclave tan fácil. Pues bueno, yo no lo corto a capón casi nunca, hay veces que sí, cuando es en playones y tal, pues sí que a veces dificulta lo que es la clavada, pero yo lo que hago es cortarlo un poco de lado, ¿vale? Entonces le quito un poco de la parte de arriba y dejo más flojita, con menos flecos de faldillín, en la punta del anzuelo. Eso que me va a hacer, pues que sea un poco más vulnerable, que sea más blandito, entonces se clave mucho mejor. Otro consejillo que a veces va muy bien, sobre todo cuando el bus está también activo o el agua es demasiado turbia y a lo mejor no tenemos algún color demasiado llamativo, como puede ser un naranja y marrón, por ejemplo, que tenemos solo Watermelon Red, pues podéis usar este consejo que es meterle Rattrins, ¿vale? Son dos bolitas que se le añade al anzuelo, o sea, tú lo metes por el anzuelo y se te queda aquí enganchado y eso pues lo que va a hacer es que el jig cuando vaya pegando sus saltitos o vaya arrastrándose por el fondo va a emitir ruido, con esas bolitas van chocando los Rattrins y entonces va haciendo entonces va a hacer que el bus tenga más vibraciones en el agua a la hora de estar usando el jig y va a tener vibraciones de trailer, vibración del Rattrins y entonces va a ser mucho más fácil que nuestro amigo del Black Bass localice el señuelo. Quería hacer este primer vídeo un poco orientativo y un poco genérico para que todos os situéis en la pesca del jig y vayamos poco a poco aprendiendo cómo pescar con él y cómo aprender a hacer un montón de cosas y a movernos en situaciones de invierno, verano, primavera, otoño y cuándo tenemos que usar el jig, en qué capas de agua y cómo moverlo, que es la parte más importante. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente y hasta entonces nos vemos por las orillas. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.